Piscis, bienvenidos a esta lectura semanal del 9 al 15 de agosto. Vamos a ver cómo viene de una manera general para ti esta semana. Tienes la carta del 7 de bastos. Esta carta me está indicando para ti de que se van a estar levantando bloqueos. Veo esta energía también en donde va a ser una semana donde podrías estar sintiendo, Piscis, de que hay mucha gente que necesita de tu ayuda, mucha gente que podrá estarse comunicando contigo. Una semana bastante ajetreada, eso sí lo veo para ti. No siento ninguna energía de negatividad, ninguna energía de que esto va a ser algo pesado para ti. Pero sí vas a tener que estar manejando con muchas cosas a la vez. O llamadas de muchas personas a la vez. O todo el mundo va a querer tener que ver contigo. Quién sabe qué estarás haciendo, Piscis, pero esto es genial. Es una carta en donde se ve que tú estás cotizada, estás cotizado. Y depende también de lo que tú estés haciendo, esta carta podría estarte hablando de que si estás en algo de ventas, ya sea con tu emprendimiento o estés trabajando en algo que tenga que ver con ventas, podría estarte hablando de que tu producto o lo que tú estés vendiendo va a ser bastante solicitado durante esta semana. Lo que va a indicar entonces de que tienes que prepararte. Porque también viene aquí una advertencia. Ustedes saben que yo siempre les doy los mensajes buenos y los no tan buenos. Y aquí te están indicando de que entonces planifica un poco mejor con respecto a tu inventario. Y eso va para todos, ¿ah? Para quienes estén trabajando en algo independiente, para quienes estén de algo en tu vida. Podría hacerte falta en el inventario. Algo que es importante para ti. Y con ese mensaje también de que podría hacerte falta algo importante. Siento que estoy canalizando para algunos de ustedes de que te mando este mensaje con mucho cariño y mucho amor. Revisa, hay algo que te va a hacer falta también. Te vas a quedar sin algo, por ejemplo, en tu casa. Tal vez durante esta semana calculas mal las compras que tienes que hacer y de repente no llegas hasta el final de la semana. ¿Sabes? O puedes pensar de que, ah, bueno, yo todavía tengo arroz en la alacena, así que esta tarde puedo hacer algo con arroz. Y cuando llegas a la casa te das cuenta de que no había arroz. ¿Sabes? Viene por esa línea también de que hay algo. No necesariamente tiene que ser en el trabajo. No necesariamente tiene que ser, ¿sabes? De que tú eres un emprendedor. Eso puede también aplicar para tu casa. Vas a llegar pensando de que tienes algo y de repente te das cuenta de que no lo tienes. Y tal vez ya es muy tarde para salir o hay algún tipo de restricciones. Ya tú sabes, ¿no? Ahí está esa energía solamente para que durante esta semana, entonces, aseguras de que tu inventario esté bien. Lo que represente eso para ti, ya sea en tu casa, en tu vida personal o, pues, en tu trabajo. Y mira, vamos a ver cómo están tus energías. A mí me interesa también ver que tú estés muy bien. Así que, ¿cómo va a estar tu mente, tu corazón y tu bloqueo? Y recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Mira que ya regresaron los horóscopos semanales. Así que agradezco tu apoyo dejando tus comentarios y tus deditos para arriba y suscribiéndote también. A ver, ¿tu mente? ¿Tienes la carta de la fuente? ¿Tu corazón? Uf, la carta de la política. Vamos a ver a qué se trata eso. Esa cartita es fuerte. Y ahorita vamos a descubrir qué podría estar bloqueando tu felicidad. Quédate conmigo porque esta lectura viene con muchos detalles. Ahora vamos a ver lo que viene para ti con respecto a mensajes generales. Luego trabajo, dinero y amor. Y el amor no solamente es de parejas, es amor propio también. Así que sé que vas a disfrutar de esta lectura. Al final están los arcángeles y los mensajes del espíritu animal. Tu mente, tienes la carta de la fuente. Y la carta de la fuente me está indicando para ti de que podrías estar pensando, dependiendo de quién sea que esté viendo esta lectura, en tus hijos, en tus nietos, o en querer tener hijos o en querer tener nietos. Podrías también tener en la mente durante esta semana esa idea de generar o crear un nuevo proyecto, un nuevo producto. Siento que podrías estar pensando en desarrollar un nuevo concepto, un nuevo producto, algo nuevo tal vez que quieres crear con esta carta de la fuente, podría ser importante para ti. Tu corazón con la carta de la política, este eres tú a quien estamos viendo. Pisces, esta carta, si te fijas, es una persona que tiene una máscara puesta. Y siento que durante esta semana te va a tocar a ti sonreír cuando lo que en realidad quieres es meterle tres patadas a alguien. Por favor, cero violencia, no estoy incitando a la violencia. Por favor, paz, tranquilidad, armonía. Estas son las energías que siento que algunos de ustedes tal vez puedan tener. Porque con toda esta combinación de cartas a mí me llega un mensaje con esta carta del 7 de bastos, esta carta de la política, de que alguien podría estar presionando ciertos botones en tu vida que te van a poner medio histérico, medio histérica. Lo bueno de estas lecturas es que ya sabes lo que va a pasar. Es como si tuvieses a un jefe, una jefa, una persona en tu vida, un hijo, un nieto, una pareja, un familiar, un padre, una madre. Tal vez por eso también viene la carta de la fuente insistiéndote. Pisces, ¿y cuándo vas a hacer esto? ¿Y pisces, cuándo vas a hacer esto? ¿Y pisces, ya hiciste esto? ¿Y pisces, ya lo entregaste? ¿Y pisces, cuándo vas a suscribirte? ¿Y pisces, cuándo vas a dejarme tu like? ¿Sabes? A mí me gusta ponerle un poquito para relajar las energías porque esto está pesado. Entonces vas a estar sintiendo eso así como que hay alguien encima de ti. Tú vas a estar así a punto como de decirle, ok, basta. Entonces, a respirar profundamente, no permitir que te saquen de tus casillas va a ser la clave para esta semana, ok. Entonces, ya estás advertida, advertido. Entonces, lo vas a poder controlar. Como yo siempre les indico, esto es una guía de lo que viene. Y lo bueno es que lo puedes ver antes para que no suceda. Así que, ánimos. ¿Qué podría bloquear tu felicidad, aparte de lo que ya estamos viendo acá, durante la semana? Que esto también podría ser ya a nivel tuyo, interno, espiritual. Vamos a ver. Ah, la carta de la soledad. Es lo que va a estar bloqueando tu felicidad. Y, ¿sabes? Cuando veo esta carta de la soledad, me da ese mensaje de que, tal vez, algunos de ustedes van a ponerse esa máscara de sonreír y decir, ay, está bien, ok, sí, está, dale, pues me voy a suscribir, ni modo. Está bien, si quieres, pues dale, yo te apoyo, gracias, me suscribo. ¿Sabes? Pero lo que tú estés pasando, ¿no? Como que, ok, dale, está bien, ya, sí, ya lo tengo listo, jefe. Ya, ya lo tengo listo. Ajá, sí, 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 ajá, yo también te quiero. Bueno, ¿saben? Esa energía donde tal vez vas a estar poniéndote esa máscara por tratar de que todo esté en armonía, que todo esté en paz, pero por temor tal vez incluso de alejarte de las personas o que las personas se alejen de ti y quedarte solo, quedarte sola. O sea, tal vez algunos de ustedes ya les han hecho algún tipo de crítica como diciendo de que ustedes siempre están actuando así como que no quieren formar parte del grupo, que no quieren trabajar en conjunto, que no quieren hacerles casos, que no están cooperando. Y esto es algo que tal vez te han dicho, no quiere decir que sea así. Porque siento entonces que tal vez en base a eso ahora tú estás así como que, ah, bueno, pues está bien, ni modo, yo sonrío. Está bien, pues ni modo, yo ayudo. Está bien, pues ni modo, yo hago esto. Sí, está bien, yo me acelero y hago esto. Dejo de hacer cosas para mí para atenderte a ti, ¿sabes? Esa energía está allí. Recuerda que esto, al final del día, tú puedes hacer lo que tú quieras. Siempre va, escucha tu intuición. Y con esto estoy sintiendo que algunos de ustedes están pensando ya, es que, ¿sabes qué? Cuando venga esta semana a mí no me va a interesar absolutamente nada. Cuando alguien venga a decirme algo, lo voy a parar en seco y le voy a decir, no, 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 no. Está listo cuando está listo. Me suscribo cuando me suscribo. ¿Sabes? Está esa energía. Vamos a ver mensajes generales también para ti. Espero que estés disfrutando de esta lectura. Estas son cosas importantes, pues a mí me gusta siempre decir las cosas buenas y las no tan buenas para que ustedes estén preparados. Para eso estoy aquí. Mira, tienes la carta del cuatro de espadas. La carta de la reina de oros. Tienen una figura paterna o una figura materna que de alguna manera u otra va a representarte algo importante para ti. Entonces depende de quién tú seas que esté viendo esta lectura. Puede ser tu hija, pueden ser tus nietos, pueden ser tus abuelos, tus papás, que te han marcado fuerte desde el inicio. Y vuelvo a ver esa energía con los mensajes generales que estoy teniendo aquí para ti. Donde me están indicando que tal vez algunos de ellos podrían estar necesitando de alguna manera u otra tu apoyo, tu ayuda. Y te podría estar incluso algunos de ustedes corresponder o estar pensando en ir donde ellos están para tal vez cuidarlos. Entonces, una vez más, es importante quién eres tú que está viendo esta lectura. Adáptalo a ti. Si tú eres el padre, tal vez tengas que ir a cuidar a tus hijos. O tal vez si ustedes son los hijos o los nietos, tengas que ir a cuidar a sus abuelos o a sus padres. O hay algo allí de algún tipo de atención que tendrían que estarles dando o recibiendo. Porque sobre todo siento que con esta carta del 2 de copas, aquí hay mucho amor, ¿sabes? Aquí esto que se va a realizar. Y tal vez algunos de ustedes se tengan que poner esa máscara y decir, pues me toca. Familia es familia. Y pues no voy a demostrar que esto me molesta porque voy a hacerlo de todas maneras por mi familia, ¿sabes? Hay algo allí importante para algunos de ustedes con la familia que van a requerir de su ayuda o de su apoyo. Y esto va a ser en base al amor. Pero también, si eres tú quien estás necesitando apoyo, ayuda de tu familia, ellos van a estar presentes allí para ti. Eso sí, ¿ah? Ahí está esa energía presente de que como que, pues ni modo, me toca ayudar, ayudo. Pero, ¿sabes? A pesar de que en algunas ocasiones, en algunas familias, hay discusiones, hay enfrentamientos. Logran superarlos y siempre están unidos. Porque al final del día, para algunas personas que tienen a su familia junta, o junta pero no revuelta, de alguna manera u otra siempre están allí. Para algunos. Y hay otras personas que su familia son sus amigos y les va muy bien también. Vamos a ver qué otro mensaje general viene aquí para ti. Y luego te voy a hablar acerca de trabajo, dinero y amor. Déjame saber si estás disfrutando de estas lecturas. Dejándome tu dedito para arriba. Comenta. Compártelas. Suscríbete. Es la manera en la cual, pues, me demuestras tu apoyo. No te cuesta nada dejar tu dedito para arriba y suscribirte. Y de esa forma, pues, puedo continuar con estos videos aquí en YouTube. A ver. 10 de oros. Rey de espadas. Y el 5 de bastos. Uf. Mira. Para algunos de ustedes, aquí va a haber una situación en donde... Donde van a estar pidiendo... Va a haber como un conflicto por dinero. O sea, yo te tengo que decir las cosas como yo la veo. Aquí hay un conflicto por dinero. Esto podría ser tú, que tal vez vas a estar pidiendo más dinero. Esto podría ser para algunos de ustedes incluso un mensaje con respecto al trabajo. En el cual tal vez tú estás pidiendo un aumento. Y cuando tengo que decirlo esto, apenas vi estas cartas también. Es una energía como si durante esta semana, para algunos de ustedes, existiese algún tipo de conflicto con respecto a una herencia. ¿Quién se va a quedar con esto? ¿Quién se va a quedar con lo otro? ¿A quién le va a tocar esto? ¿A quién le va a tocar la otra cosa? Está esa conversación. Que podría llegar a un punto con este 5 de bastos de una discusión. Para otros solamente puede ser ese mensaje como de, ok, ¿qué es lo que va a pasar? Para otros sí podría ser un problema así como que, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer con esto? ¿Sabes? Está esa energía activada para algunos de ustedes. Para otros esto sí podría tener que ver con algún tipo de situación en donde podrían estar pidiendo un aumento. O si tú eres un jefe o una jefa o el dueño de la empresa, tal vez las personas que trabajan contigo se van a acercar a ti a pedirte un aumento. A decirte, bueno jefecito, bueno jefecita, ya nos toca el aumento. ¿Sabes? Está esa energía activada para algunos de ustedes que podría ser de esa manera. Aquí automáticamente el mensaje que recibo para un grupo de ustedes tiene que ver con esto de las herencias que se están peleando o algo. Que por lo que veo en realidad todavía, o sea, las personas que están aquí involucradas yo no las veo en el más allá, yo las veo aquí presentes. Entonces están como peleándose por algo que todavía no, discutiendo por algo que todavía no se ha dado, ¿sabes? Están matando a la persona antes de que suceda y todavía falta muchísimo para eso. Muy bien, pero ya había algún mensaje también con eso para algunos de los que están con las energías de trabajo, dinero. También me están indicando de que algunos podrían ver que hay cosas que van a estar aumentando de precio. Ese es el mensaje que recibo. Para ti, Pisces, vas a ver que hay cosas que están aumentando de precio. Entonces ya depende, tal vez ustedes ya están en un proceso de un dinero. Y tal vez esto es lo que te está indicando, es que aumentan los impuestos, aumenta el precio del terreno. Tienen que pagar un poco más de dinero por alguna transacción que estén haciendo. Hay algo de esto para algunos de ustedes. Tal vez un producto que tú querías comprar y no lo compraste hace una semana o hace un mes. Ahora que tú lo quieres ver de vuelta y lo cotizas, te das cuenta de que subió el precio. Hay algo con una subida de precio que van a estar viendo. ¿Podría ser también gasolina que sube de precio? Que eso siempre está subiendo de precio. Lo importante del mensaje, como siempre les digo, es el fondo del mensaje. Y el fondo es que hay algo que va a estar subiendo de precio. Que tal vez tú vas a decir, ¿cómo así? Mira, hay un caso muy particular que estoy recibiendo y tal vez sea para una sola persona. Y como yo siempre lo digo, si el mensaje que yo envío ayuda a una sola persona, mi misión está cumplida. Lo bueno, y estoy muy agradecido por todo su apoyo, llegan a miles de personas este mensaje. Estoy muy honrado por eso. Y los mensajes que recibo de que les están sirviendo mis consejos y los mensajes que reciben aquí llenan mi alma. Hay algunos de ustedes que han puesto o van a colocar un reclamo de algo, algo X. Y ese reclamo te lo van a echar para atrás. Porque te van a decir que en el momento que tú pusiste el reclamo hace meses atrás, el precio era uno y ahora el precio es otro. ¿Sabes? Hay una llamada, hay algo que tiene que ver con eso. Procesaste algo, enviaste algo, hace mucho tiempo estás esperando una respuesta. Y la respuesta que te van a decir es que, ay, mira, que tiene que pagar un poquito más. ¿Sabes? Para que estés preparado, para que estés preparada. Para eso son estas lecturas. Mira, vamos a ver trabajo. Si estás buscando trabajo, porque ya aquí salió un mensaje para los que tienen trabajo. ¿Sabes? Que viene esa pedida de cuándo me suben el salario. Así que vamos a ver si estás buscando trabajo, ¿cuál es el mensaje para ti? Tengo un mazo nuevo. Nuevo para esta lectura. Bueno, pues ahí están todas las cartas, no como el otro que ya utilicé varias cartas. Oye, recuerda suscribirte, activar la campana. Y si quieres una consulta privada conmigo, la puedes obtener en mi página web. Jotatat7.com Solo los días lunes se pueden comprar las consultas. Y por un límite de tiempo, pues hasta que se agoten, no está abierto todo el día. Si estás buscando trabajo para esta semana, uy, pero... 7 de bastos. Lo del conflicto está fuerte aquí, pero no lo veo de esa manera. Con este mazo el mensaje es diferente. Mira. Hay una energía acá en donde algunos de ustedes podrían estarlos llamando durante esta semana para aplicar a un trabajo. Para algún tipo de entrevista o para llevar su hoja de vida. Tengo que decírtelo como yo lo veo. Siento que hay grandes posibilidades para que a ti te den la oportunidad de trabajo. O para que vayas avanzando en el proceso, por lo menos, de entrevistas. Lo que sí tienes que percatarte o estar anuente es que cuando llegues a ese lugar para la entrevista, la fila o la cantidad de personas va a ser enorme. Me colocan también como si de repente fuese en algún tipo de estadio. Estadio, espérate, o alguna sala de conferencia, algún lugar grande. Es como si fuese una feria. Podría ser también que escuchas de que hay una feria de empleos y tú decides asistir entonces a esta feria de empleos. O podría ser que están haciendo algún tipo de entrevistas abiertas en una muy buena empresa. Y la fila o la cantidad de gente que esté en espera va a ser enorme. Entonces, este mensaje te está saliendo aquí para decirte no te vayas a rendir e irte de allí. Al final tú haces lo que tú quieras. Si tú quieres ir, tú puedes ir. Pero mi consejo, lo que yo veo acá es que te está diciendo pues si realmente quieres irte a trabajar a ese lugar. Resiste. ¿Va a ser largo y tedioso? Puede que sí, puede que no. Pero te van a estar haciendo una oferta. Recuerda, estos son mensajes de lo que podría pasar. Es una guía. Y aquí yo te veo a ti si resistes teniendo una buena posición acá. También es como esta energía como si fuese un tipo de audición. Para algún grupo de ustedes, Pisis, esto tal vez es como una audición a la cual vas a estar yendo. Y esa audición va a estar bastante larga. Ya sea para presentar televisión, para una película, para hacer extra, para cantar, para bailar, para audicionar en algo. Y si tú no tienes nada que ver con eso de celebridades y televisiones porque nada que ver, pues no te preocupes. Hay un lugar donde podrías estar recibiendo una entrevista de trabajo nada más que va a ver mucha gente. No te sorprendas cuando llegues allá. Porque de cierto modo siento como que te lo van a vender que es algo exclusivo, que ven, que queremos verte a ti en particular. Y cuando tú llegues y ves el pocotón de gente, tú vas a quedar así como que, bueno, entonces. Esto no es que era algo exclusivo y que me habían llamado a mí por las excelentes referencias que tengo y por mi hoja de vida y todo lo demás. Entonces, para que no te vayas a desanimar cuando llegues allí y ves a toda la gente, yo veo que tú avanzas en ese proceso. Muy bien. Finanzas. Durante esta semana, que ya vimos un poquito de finanzas también allá, pero no importa. Tienes la carta de la fuerza, la carta del 7 de espadas. Mira. Esto es algo que ya pasó y eso sí lo quiero decir bien claro. Es algo que ya pasó y esto no es que te va a pasar. Esto ya sucedió. Yo veo aquí a una persona que tal vez le pudieron haber quitado algo a la fuerza. Esto ya pasó. Una persona que se le pudo haber extraviado algo. Algunos amigos de lo ajeno tal vez se metieron con cosas tuyas. El mensaje que veo aquí, si eso es para ti particularmente con el aspecto de las finanzas, yo veo que lo recuperas. Atrapan a esa persona que estuvo involucrada en coger algo tuyo, en que te sacó algo. Atrapan a esa persona. Así que por eso no tienes que preocuparte con la carta que veo aquí del 7 de espadas y la carta de la templanza. Con estas masas los mensajes son distintos que yo recibo. Me dicen que esa persona la atrapan. Incluso, si esto tiene que ver tal vez con lo del reembolso que te mencioné. Pues cuidado, ese reembolso como te digo te lo van a hacer. Nada más que podrán decirte que pues ahora por la inflación o porque qué sé yo que te van a inventar. Te van a decir que el reembolso que te van a dar no va a ser completo porque los precios cambiaron. ¿Sabes? Hay algo de eso allí. Ya te corresponde si tú quieres aceptarlo así o si metes un reclamo. Eso ya son cosas tuyas. Pero está esa energía, ese mensaje. Para otros quienes fueron víctimas de algún tipo de robo o asalto que ya pasó. Esto no va a suceder. Por favor, no se me pongan con ansiedad ni con pánico. Empiezan a encontrar las cosas de ustedes. Incluso podrían atrapar a esas personas. Cosas de energías de estafas también por las cuales ya pasaron se resuelven para esta semana. Muy bien. Un mensaje con respecto a la energía de amor. En general, ¿no? Esto no tiene nada que ver si estás o no estás con alguien. No importa. Oye, y para mensajes del día. Sígueme también en mis redes sociales. Ahí mando mensajitos del día. Chequealos para que los veas. En el aspecto del amor tienes el haz de oros. ¡Uh! El nueve de copas. Y la carta del cinco de oros. Me río porque... Veo con esta energía del amor que, como te digo, puede ser amor propio. Aquí hay una persona que podrían estar asistiendo o siendo desinvitados. Esa palabra creo que está muy mal esa palabra. Pero no importa. Les van a cancelar una invitación. Mejor lo digo así. Hay una invitación que ustedes podrían estar teniendo. Ya sea en el aspecto del amor. Una invitación que estabas teniendo para algo que tuviera que ver con alguien que se iba a casar. Algo que tenga que ver con las iglesias. Bautizos. Primera comunión. Hay una invitación que ibas a recibir. Principalmente uniones, matrimonios. Bautizos 15 años. Todas estas energías. Sweet 16. Toda esa energía yo siento que van a cancelar la invitación. Tal vez eras tú. Quien va a ser un 15 años. Ah, mira. Me está llegando ese mensaje. Yo te lo paso. Para quien sea, este mensaje se lo paso. Me dejan ahí los comentarios si esto es para ti. Tal vez lo que ustedes iban a hacer. Iban a rentar una sala para hacer un 15 años o una celebración. Dentro de los lugares que se pueda, pues. Y les cambiaron el precio. Iban a tener que cancelar ese evento. Y después mandar los mensajes de cancelación de ese evento para las personas que habían invitado. O como te digo, tú puedes ser alguno de los invitados que te cancelan y te dicen esa vez que ya no vamos a poder hacer esta celebración. Hay algo con eso para algunos de ustedes. Y cayó ese mensaje en el aspecto del amor porque veo que hubiese sido como una unión, un matrimonio, una celebración o algo así. Pero también me marcan esa energía de un 15 años, de una celebración de cumpleaños. Esta energía. Muy bien. Siento que te van a mandar la comida. Por alguna razón, tal vez lo que les va a quedar es la comida. Eso es algo que tal vez no podamos poder cancelar. Muy bien. Yo recibo el mensaje y yo lo paso. Si no es para ti, pues. Si no resona contigo en esta semana o en estos momentos. Déjalo pasar. Comparte este video. Puede que ese mensaje sí resuene para alguien que está en tu círculo. Muy bien. El mensaje de tu arcángel. Para esta semana tienes el arcángel Gabriel. Esto te habla acerca de energías de prosperidad que viene para ti. Así que habla con el arcángel Gabriel que es quien te va a estar ayudando durante esta semana. El día de la suerte para ti. Te sale el día martes. Y los números. Déjame saber si te gusta esta parte de los arcángeles, de los números y todo esto. Se me fue un poquito larga la tirada. Tienes el 61 y tienes también el 85. Esos son los números que te dan. Juega con el 61 y juega con el 85. Recuerda siempre jugar responsablemente. Y quienes han llegado hasta acá. Quienes han llegado hasta el final de la lectura. Viene el espíritu animal. No se me vayan todavía. Si llegaste hasta el final de la lectura. Suscríbete. Aquí va la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Tienes el espíritu de la marmota y te está indicando de que hay cosas en estos instantes, en estos momentos, que tienes que soltar. El color que veo para ti esta semana es el rojo. Así que tenga algo rojito contigo. El número divino que te da es el número 31. Puede ser el número 4. O podría ser también el número 13. Muy bien. Si has llegado hasta esta parte del video. Tómale una captura a esto. Sígueme y mándamelo en mi Instagram. Y algunas personas al azar. Les respondo una pregunta de sí o no. Al azar. Bueno. A mi cuenta de Instagram. Arroba JTarot7. Y sígueme también en TikTok. Que cuando llegue a mil allá puedo hacer live. Así para ver si de repente también hacemos live por allá y participamos allí. Listo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz. Un beso y progreso.